Amor El miedo a incendiarse como la madera seca El temor a estar más solo, a sufrir, a resignarse La sombra de la historia conocida acechando como un monstruo, impidiendo renovar la esperanza El miedo como el camino a seguir, como el límite, como el destino La penumbra como alimento de vida La oscuridad como el lugar más seguro, sin la mirada caliente del sol que inunda de luz la mañana La posibilidad de deshacerse, desnudarse hasta el alma mostrando todas las miserias La maravilla de poder, el logro de armonizar El permiso de sentir, de abrir el camino al pecho y entregarlo todo apasionadamente Como la más preciada ofrenda Estrechar todos los lazos, abarcar todo el espacio, volar deliciosamente en alas de la inconsciencia Renacer, desprenderse de la culpa, sepultar por siempre el miedo E inevitablemente incendiarse como la madera seca No, 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 no Gracias.